Eso que se estaba organizando para los primeros días del mes de enero, no sé qué dimensión tenga, me dijeron, o cuando menos tenemos noticia de que se está organizando a través de las redes sociales, ya ven que ahora las redes sociales convocan a muchas cosas y entonces estaban convocando a una nueva caravana en Honduras, en San Pedro Sula, hasta donde tengo entendido y de ahí salir nuevamente hacia nuestro país, hacia la República Mexicana. Miren, yo quiero decirles lo siguiente, el Gobierno de México está muy abierto e interesado de ser un país hospitalario, de ser un país refugio, de ser un país de asilo, como siempre lo ha sido, y los migrantes que se quisieran quedar en nuestro país a trabajar, a tener un estatus migratorio, a tener un empleo inclusive, incorporarse a los programas sociales que nosotros estamos brindando a los mexicanos bienvenidos. Los que definitivamente quieren únicamente que México les dé un salvoconducto o que sea un país de tránsito, nosotros eso no lo estamos aceptando, estamos aceptando a la gente que se quiera quedar en nuestro país trabajando. Ha habido experiencias muy exitosas, muy exitosas de migrantes que se han quedado a trabajar en nuestro país y que han sido grandes trabajadores y han sido gente que ha aportado mucho a nuestro país. Uno de estos ejemplos está en Saltillo, en Coahuila, en donde se han incorporado centenares de migrantes a las empresas y que ha sido todo un éxito su incorporación en nuestro país. Y se les da un estatus migratorio y se les dan todas las facilidades que podamos otorgarles para que se incorporen a la fuerza laboral o a nuestros programas sociales.